Muy buenas noches, aquí estamos en Radio Betis con Germán Pecela para comentar este gran dicho partido. ¿Qué tal Germán? Buenas noches. Buenas noches, Juanmi. Buenas noches. La verdad que nos espera un partido muy bonito por delante. El estadio está que revienta. Bueno, la verdad que estamos viendo un Betis bastante competitivo. ¿No Germán? ¿Tú cómo estás viendo el partido? Sí, la verdad que estamos viendo muy bien el balón. Está muy preparado para detener los contragolpes. Así que es cuestión de un poco de precisión y el gol va a llegar. Ahí está lo que te decía. El Betis preparado para las contras. Buen posicionamiento de Andrés Guardado. Por el resto, al final pues yo creo que te está mal. Cuidado. Joaquín. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Dios mío! Pero si este tío ha marcado un golazo y parece que no ha marcado gol. ¿Qué le pasa, Joaquín? ¡Qué golazo! Acabamos de ver en el Benito Villamarín. Solo aplaudir como hace mi compañero Germán. Brutal. Brutal, brutal, brutal. La gente feliz, la gente feliz. Sí, al final ha marcado el símbolo del Betisismo. ¡Qué golazo! Final del partido en el Benito Villamarín. 3-2 en el marcador. Gana el Betis. Germán, ¿qué te ha parecido? Buena sensación el equipo, sufriendo hasta el final. Pero esto es la Europa League y el Betis se va con una victoria. Muy contentos, así que seguimos sumando. Devolvemos la conexión a Estudio Central. Muy buenas noches. Ojo, no me lo puedo creer. Gol, 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 gol. ¡Me dejo aquí! ¿Pero qué es esto, Germán? Muy bueno cortar, ¿eh? Final del partido en el Benito Villamarín. Germán. Se acabó el partido, Germán. Correcto, como tú dices. Esto nada fácil, así que nada. Devolvemos los estudios a Estudio Central y nada. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!